Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. El departamento en el que vive Marcelo Reyes Benítez es sencillo, pero representa un gran logro en su vida personal. Luego de meses de no tener un hogar estable, es uno de los beneficios que ha recibido de la ONG Latin American Youth Center. Fue donde ellos me dijeron que había unos programas en los cuales me podían apoyar, con estudio, con vivienda, con comida y con vestuario. Qué bueno, me sentí muy contento. El programa de vida independiente beneficia a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, cuyo estatus de desamparados no siempre es obvio, según indica la administradora Fiona Shepard. El acento con hispanos es que no se ven en la calle. La mayoría están en un departamento con un montón de personas. Y no pensaban que sería tan difícil encontrar empleo, y no sabían que sería tan caro vivir acá. Historias sobre dificultades financieras que condujeron al desamparo también se escuchan en el centro de atención de la ONG Friendship Place, en donde el personal orienta a los visitantes, explica el gerente Sean Reed. Pueden reunirse con nuestros profesionales que saben cómo pueden hallar los servicios necesarios para que puedan encontrar vivienda estable. Pero la labor humanitaria de la ONG, que hace 25 años fue fundada en un barrio opulento por varios de sus propios residentes, aún enfrenta cierta oposición. El negociante, Ibrahim Fahd, quisiera que fuera reubicada, pues se queja de ciertos beneficiarios. Pelean a diario porque no están en buena forma, así que la gente a veces tiene miedo de pasar por aquí. Otro reto operativo que podrían enfrentar las organizaciones que ayudan a los desamparados en Washington DC son los recortes al financiamiento que reciben del gobierno. El gobierno local tiene bastantes recursos financieros que están tratando de entregar a todos los proveedores aquí en el distrito, pero en el año que viene sé que hay un poco de temor que no va a suceder. Los recortes fueron incluidos en la propuesta presupuestaria del gobierno de Donald Trump para 2018, que aún deberá ser evaluada por el Congreso. Es muy importante hablar con la nueva administración para ver cómo podemos trabajar juntos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.